Buenos días amigos de Nichols y amantes de la joyería. Hoy os vamos a hablar de la esmeralda, que es la piedra preciosa verde más valorada en la historia de la humanidad. Ya en la Torah o en el Antiguo Testamento encontramos los primeros escritos que hablan de que el trono del Señor estaba hecho de berilio. Posteriormente también vamos a encontrar en la época egipcia las famosas minas de esmeralda de Cleopatra. La esmeralda es una piedra que forma parte de la familia del berilio y en su cristalización se han introducido átomos de vanadio o de cromo, por eso le dan esa tonalidad verde. Es una piedra que viene así en la naturaleza y que como tiene 7 puntos y medio a 8 puntos en la escala de Moss, es lo suficientemente dura como para utilizarla en anillos, en pendientes, en todo tipo de joyería, siendo la primordial en los anillos. La esmeralda es una piedra que es conocida como la piedra natalítica del mes de mayo, del signo de Libra, y para los alquimistas sería la piedra de Venus. El poder de la economía de la esmeralda en el mundo y los yacimientos más importantes están en Colombia y en Brasil. En Colombia encontraríamos los yacimientos con un color más verde y en Brasil los yacimientos que encuentran las piedras más grandes. Es tanto el poder económico de la industria de la esmeralda que el mismísimo Víctor Carranza, conocido como el zar de las piedras, consiguió parar a los cárteles de la cocaína y al mismísimo Pablo Escobar. La esmeralda más importante o más cara que hemos encontrado en el mundo son de unos 400 millones de dólares. Y para terminar, aquí me podéis ver en una mina de esmeraldas y quería daros un consejo. El consejo de hoy es no compréis las esmeraldas en las propias minas o cerca de las minas. Es más fácil que os engañen en las minas que en el joyero que tenéis debajo de vuestra casa. Hasta el próximo día, espero que os haya gustado y que hayáis aprendido mucho de la esmeralda.